Quiero empezar a ir en bicicleta al trabajo, por varios motivos. Es más ecológico, es más económico y es más hipster. Pero antes de hacerlo, tengo que testearme tanto física como mentalmente y estaré listo para hacer una travesía desde mi casa hasta el trabajo en bicicleta. Bueno, hoy día fue un día domingo, tenía la tarde libre y dije, veamos qué tal. Lo grabé y es lo que van a ver ahora. Tengo la idea de empezar a ir en bicicleta al trabajo. Quiero primero hacer el test de qué tanto me cuesta, cuánto me demoro, si llego demasiado sudado. Así que ahora veamos qué tal me da yendo en bicicleta hasta el trabajo. Para que se hagan una idea, yo al día para ir a trabajar me gasto alrededor de 1.500 pesos diarios. Esto pone en cuenta que cada pasaje en metro cuesta 700 pesos, algo así como un dólar. O sea, son 2 dólares diarios solamente para ir y volver a mi trabajo. Primera parte lista. Hay que tomar en cuenta que ahora el día hace más calor, si el agua en la mañana hace más piola. Y aparte en este momento estoy subiendo, estoy subida. A la vuelta es bajada, así que igual la vuelta es más fácil. Esta grisa le ayuda a bajar el sudor, pero igual puedo llevar la mochila atrás, tengo la espalda goteando. Y a la toalada. Creo que voy bien. Esta parte del camino no me la sé mucho. Ya estoy, directo a esta mandadora de avenida Apoquindo. ¿Dónde estoy, güey? Creo que me equivoqué, callo. De vuelta el rumbo correcto. Ya no encuentro en Las Condes. Así que... Gran parte del trayecto ya está listo. Estaba chequeando aquí para que te estuviera bien. Ahora línea recta, línea recta. Me lo mal hice el trayecto ahora porque si hubiera ido, como que vino el trabajo. Además que me hubiera atrasado por el puro hecho de captar dónde tenía que cruzar sin morir el intento. Onda como que el último kilómetro fue como el más complicado. Este es mi edificio donde trabajo todos los días. Veamos cuánto me more. 29 minutos con 33 segundos. 5,33 kilómetros. 55 calorías, una mierda. Ok, ahora tú tenés en cuenta mi nivel de subor. Me siento relativamente bien. Transpire normal, encuentro. La espalda, sí. Me siento como ya asquerosa, pero con la mochila más que nada. Ahora toca hacer lo mismo, pero de vuelta. Lo bueno que ahora es el bajar, así que quería ser más fácil y más relajado. Así que... ¡Volvamos! 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 ¡Gracias!